El día será como tú decidas, así que como el sol, levántate y brilla. Cómo empezamos nuestras mañanas es de vital importancia porque ellas muchas veces nos predisponen acerca de cómo va a ser la totalidad de nuestros días. ¿Y qué es lo que ocurre? Cómo vivimos nuestros días es cómo vivimos nuestra vida. Así que si nosotros nos aseguramos de empezar el día bien, pues las probabilidades de hacerlo bien durante ese día van a ser mucho mayores. Y cuando nosotros juntamos muy buenos días, lo que estamos es mejorando nuestra vida de manera espectacular. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir una meditación de cuatro pasos muy corta que va a ayudarte a predisponerte, que va a reconfigurar tu cerebro y tu cuerpo para máximo desempeño y máxima felicidad. Te ayudará a empezar tus días como un campeón o como una campeona y podrás de esta manera hacer progresos significativos hacia esas metas tan maravillosas y hacia esa vida tan maravillosa con la que sueñas. ¿Por qué? Escúchame bien. Tú no naciste para vivir. No, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, lo que hacen la mayoría de personas apenas se levantan es empezar a pensar en los problemas. Ay, que tengo que hacer esta cosa en la oficina y muchas veces también empezamos diciéndonos Ay, no debí verme ese otro capítulo de la serie esta y entonces pues claro arrancamos con sueño y empezamos entonces de una manera negativa y empezamos con esa forma negativa y ya es muy difícil remontar, ya es muy difícil darle la vuelta a eso y lo normal es que entonces pues pasemos un día que no es óptimo. Pero con esta meditación de cuatro pasos que te voy a dar enseguida podrás empezar a recablear tu cerebro para que tenga no solo una gran actitud sino también un gran desempeño durante el día. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues apenas te despiertes en lugar de coger el teléfono y empezar a ver qué es lo que ha ocurrido lo que haces es empezar a respirar profundamente. ¿Cómo vamos a respirar? Pues bien, lo que vamos a hacer es tomar una respiración profunda por la nariz y también la expulsamos por la nariz pero tiene una particularidad cuando expulsamos el aire lo vamos a hacer al doble de tiempo que nos tomó tomarlo. Entonces, por ejemplo, si tomas una respiración y cuentas hasta cuatro cuando expulsas el aire cuentas hasta ocho. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Resulta que cuando nosotros respiramos de esta manera, cuando nos permitimos tener respiraciones profundas le estamos señalando a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que estamos bien que la cosa va bien, que estamos tranquilos, que no hay problemas. Y es que si tú recuerdas cuando estás estresado, ¿qué es lo que ocurre con la respiración? La respiración es mucho más rápida, mucho más agitada. Entonces, esa es una de las señales del estrés, la respiración agitada y corta. Por el contrario, si nosotros respiramos de manera profunda y exhalamos muy despacio pues le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos bien, que estamos en calma y que no hay peligro. Y esa es una mejor forma de empezar que empezar con las preocupaciones. Entonces, ese es el primer paso. Puedes empezar con una sola respiración, con dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que al principio con máximo diez estamos bien. El segundo paso, ¿cuál es? Pues vamos a experimentar gratitud. Vamos a llamar a nuestra mente alguna cosa, algún aspecto de nuestra vida por el cual nos sentimos agradecidos. Entonces, vamos a enfocarnos en una sola cosa, pero lo que vamos a hacer es permitir que esa experiencia la sintamos en todo nuestro cuerpo. Entonces, podemos estar agradecidos por nuestra salud, podemos estar agradecidos por nuestra pareja o por nuestros hijos. Podemos estar agradecidos por cualquier cosa, alguna cosa realmente significativa por la que cual tú estés agradecido. Pero no se trata pues como de hacer una lista de chequeo y estoy agradecido por tal cosa y pasamos al siguiente punto. No, la idea es en nuestra mente revivir esa situación por la cual estamos agradecidos. Si es por la presencia de nuestros hijos, pues lo que hacemos es crear en nuestra mente una imagen de nuestros hijos y dejar que emerja ese amor que sentimos hacia ellos y la gratitud que sentimos porque estén en nuestra vida. Esa es la manera como lo hacemos. Y sabe la ciencia que este proceso de gratitud lo que está haciendo es reconfigurando nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un sesgo hacia lo negativo. Por eso es que nosotros estamos mucha parte del día enfocándonos en los problemas, en las cosas que salen mal. Es una tendencia natural evolutiva de nuestro cerebro, pero esa tendencia no nos ayuda a ser felices y no nos ayuda a estar en óptimas condiciones, a desempeñarnos de una manera óptima. Entonces, para contrarrestar esa tendencia negativa que nos ha dado la naturaleza como mecanismo de supervivencia, pero no de felicidad, pues por eso es importante la gratitud. Cuando nosotros practicamos la gratitud, reconfiguramos nuestro cerebro y con el paso del tiempo vamos a ver que estamos mucho más felices, mucho más en paz. Ese es el segundo paso. Y el tercero es visualizarte en una actividad importante que planees hacer durante el día desempeñándote bien, siendo tu mejor versión. Que tienes una presentación hoy en la oficina importante, entonces te visualizas presentando eso de una manera óptima, de una manera eficiente. Que tienes una reunión con unos clientes que necesitas cerrar un acuerdo, entonces te visualizas en esa reunión siendo tu mejor versión. Que piensas pasar una tarde agradable con tus hijos, pues te visualizas en ese espacio, pasándolo muy bien, siendo tu mejor tú, dándoles lo mejor de ti a tus hijos. Y si tienes varias cosas importantes que realizar durante el día, pues puedes visualizarte en eso. Lo ideal es que no sean más de tres. Entonces puede ser un aspecto importante que tienes en tu trabajo, luego con tu pareja quieres visualizarte bien y luego pues puede ser que en el gimnasio quieras visualizarte haciendo ejercicio bien. Entonces máximo tres cosas y te visualizas haciendo las cosas muy bien. Tienen que ser objetivos que sean importantes para ti. Si estás cuidando tu salud, si quieres mejorar tu salud, entonces puedes visualizarte comiendo adecuadamente durante todo el día y disfrutando la comida sana o disfrutando haciendo ejercicio. Si es una cosa de relación de pareja, pues te visualizas teniendo una tarde agradable con tu pareja, compartiendo, riendose. Entonces la idea es que predispongas tu mente y tu cuerpo para el óptimo rendimiento. Y el cuarto paso es mindfulness, estar presente. Resulta que en el momento presente es donde está disponible la sabiduría, la calma, la fortaleza. Cuando nosotros andamos evadidos en el tiempo psicológico, en el futuro, imaginándonos cosas malas, preocupándonos por cosas horribles que pueden llegar a pasar, pues generamos estrés y malestar. Cuando andamos en el pasado reviviendo momentos difíciles, momentos en los que no lo hemos hecho muy bien, que nos hemos equivocado gravemente y entonces dejamos que emerja la culpa. O también estamos en el pasado recordando momentos en que otras personas no se portaron muy bien con nosotros y entonces sale el resentimiento y la tristeza. Pues todos esos momentos, cuando estamos en esos momentos psicológicos, no estamos en nuestras mejores condiciones. Por el contrario, en el momento presente es cuando ocurre nuestro máximo desempeño. Cuando nosotros estamos centrados en el momento presente, es cuando podemos hacer mejor las cosas porque estamos enfocados. Cuando estamos en el momento presente, es cuando más control tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este último o cuarto paso? Pues vamos a conectar con nuestro cuerpo. Simplemente después de que terminamos de vernos, de visualizarnos en nuestra mejor versión, lo que hacemos es conectar con nuestro cuerpo, observar qué es lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Pueden ser cosas físicas, podemos ver cómo está nuestra respiración, podemos ver si hay algo que nos molesta, simplemente observamos que tenemos alguna molestia o podemos ver en nuestro pecho qué está ocurriendo. En nuestro pecho normalmente es donde se manifiestan las emociones. Entonces podemos conectar con esa parte de nuestro cuerpo y ver qué es lo que estamos sintiendo. Esto lo hacemos sin juzgar, sin decir si esto es malo o esto es bueno, simplemente observando. Es más, sin pensar. Lo único que hacemos es observar con mucha atención. Y si tú observas con mucha atención lo que ocurre dentro de tu interior, lo que vas a ver es que por algunos segundos no hay pensamientos. Cuando emerjan los pensamientos, los dejas ahí marchar y continúas escaneando qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Puedes observar también si tienes frío, si tienes calor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues cableando nuestro cerebro para que viva más en el momento presente. Y como nos lo han dicho, muchas de las tradiciones espirituales más importantes, budismo, hinduismo, estoicismo, en el momento presente es cuando estamos en nuestra mejor versión, cuando tenemos más fortaleza, más coraje, más sabiduría. Pues bien, esa es la rutina que yo sigo todas las mañanas, que me permite empezar las mañanas de la mejor manera y multiplica mis probabilidades de tener un extraordinario día. Si quieres también conocer acerca de rutinas estoicas para la mañana, por aquí te dejo un episodio donde te detallo una rutina estoica que también te va a ayudar a empezar el día de la mejor manera. Nos vemos enseguida.